¿Te acuerdas de la zumbadora? Un juguete que hacíamos cuando éramos pequeños. Hoy te enseño a hacerla. Lo primero que vamos a hacer es aplanar una tapa metálica. Después cogemos una puntilla y le hacemos dos huequitos. Y para aplanarla nos vamos a ayudar con el alicate y una maceta. La idea es que quede bien plana para que pueda girar. Así les deben quedar. Ahora con la ayuda de una puntilla vamos a hacer dos orificios que queden centrados. Ahora cortamos un metro de hilo. Pero si pudieran usar cáñamo es mucho mejor porque queda resistente. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar el hilo por los dos orificios que hicimos a la tapa. Igualamos las puntas y hacemos un nudo. Y ahora como ves en el video le damos vueltas y la empezamos a jalar. Y la tapa va a girar demasiado rápido y va a generar un zumbido. Esta es más sencilla de hacer. La puedes hacer con un botón grande. Esta genera un zumbido distinto al anterior. Este era uno de los juguetes que yo fabricaba en mi niñez. Gracias por ver nuestros videos. Suscríbanse.